¡Hey! ¡Por los sentimientos! Música ¿Cuál sería mi gran delirio si tú me olvidaras? Música ¿Cuál sería mi tristeza si me abandonaran? Música Le entregué mi corazón Pero no me comprendió Le entregué la vida mía Y era toda mi alegría Y la ingrata me olvidó Ay, ay, ay Siento dolor Ay, 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 ay Siento dolor Pedas que van metidas dentro del corazón Van surcando mi herida, rayonando mi amor Ay, 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 siento dolor Ay, 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 siento dolor Ana Paola es feliz Me sentía recuperado de aquel golpe duro De nuevo al enamorarme me sentía seguro Mi corazón le entregué La creía el futuro amor Fue tan grande mi dolor Que después de estar perdido a mi voz volví a perder Ay, 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 ay Ay, 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 mujer Como vela encendida Ardiente es mi querer Tal vez cambie mi vida Un nuevo amanecer Ay, 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 mujer Ay, 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 mujer Para mí la soledad será fiel compañera Hasta descubrir mil veces Que mi amor es negra El espacio sideral La belleza en ti plasmó Si veo tus ojos llorar Veo tus labios sonrojar Es que ya sientes amor Ay, 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 grita mi corazón Ay, 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 grita mi corazón Al fin nació el lucero Radiante su esplendor Si ante el mundo te quiero Viva el mundo, ay, 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 ay Ay, 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 grita mi corazón Ay, 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 grita mi corazón Ay, 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 tío Ay, 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 líquida mi corazón ¡Ay, güey! ¡Suscríbete al canal!